Siente el ki Tu eras una loca, loca, loca Tu eras una loca, loca Es que tu me tienes un grano hinchado Puja, bárbara Puja, bruja Puja, bárbara Puja, bruja Bruja, bruja, bruja Bárbara, bárbara Bárbara, bárbara Bárbara, bárbara Bárbara, bárbara DJ Scott, my brother Let's go No queremos cuero con cuero desabrío No queremos cuero con cuero que está en abrío Lo que yo estoy buscando es un cuero que esté treñío Ay, buja, puja Tu eres una loca, tu eres una bruja A soplar el balito y sáquale burbuja Y si después te ñugues un cuero buga buga ¿Un cuero buga buga? De la que fuma un hookah Buka, 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 buka Siente el ki Tu eres una loca, loca, loca Tu eres una loca, loca Es que tú me tienes un gran winchow Mmm, puja, bárbara Mmm, puja, bruja Mmm, puja, bárbara Mmm, puja, bruja Bruja, bruja, bruja Mami, para ti no hay niñangalas ni fuangalas Mami, para ti no hay niñangalas ni fuangalas Mami, para ti no hay niñangalas ni fuangalas Si tú te quieres un bacano, mete mano, dale, mangala Llévatela pa' tu casa y en una habitación, tráncala Y mañana en la mañana tú cantarás Mami, para ti no hay niñangalas ni fuangalas 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 ni fuangal